Voy a volar y pensar que todo algún día será distinto Es muy fácil soñar, la realidad que tengo la llevaré hasta el abismo Voy a volar y pensar que todo algún día será distinto Es muy fácil soñar, la realidad que tengo la llevaré hasta el abismo Voy a volar, voy a soñar, este es mi año, estamos listos para coronar Para hacer mucho rap, con letra afinidad, reflejo de humildad Esto es lo que la calle lo enseña, voy a volar, voy a soñar Este es mi año, estamos listos para coronar, para hacer mucho rap Con letra afinidad, reflejo de humildad, esto es lo que la calle lo enseña Y mi respeto va a parar los que son fieles y estuvieron desfilales en el gueto Con ellos no me meto, para ellos son mi respeto Y mi respeto va a parar los que son fieles y estuvieron desfilales aquí en el gueto Con ellos no me meto, para ellos son mi respeto Para ellos son mi respeto Voy a volar y pensar que todo algún día será distinto Es muy fácil soñar, la realidad que tengo la llevaré hasta el abismo Voy a volar y pensar que todo algún día será distinto Es muy fácil soñar, la realidad que tengo la llevaré hasta el abismo